La ganadora de este handicap, Miss Castañón, fue criada en el Aras Firmamento, Stud Firmamento, cuidador Mauro García, jockey Edwin Talaverano. Carrera ganada por varios cuerpos, que fueron nueve, de la segunda a la tercera dos cuerpos. Tiempo empleado, dos minutos, cinco segundos, con cincuenta y seis centésimas. Asume la vanguardia por el lado de este de la pista, el seis, Rubia Satina, con Walter Aguirre, más abierta el siete, Miss Castañón, con Edwin Talaverano, por dentro lo hace correr el uno, Pure Win, con Juan Cruz Costas, entre ambos queda la número cuatro, es oportuna, con Juan Cruz Villagra. Ingresan al primer codo y están luchando por la primera ubicación, el uno, Pure Win y el siete, Miss Castañón por la primera ubicación, entre ambos lados es la número cuatro, es oportuna, menos de un cuerpo, por el lado, estudiado la pista, el seis, Rubia Satina, abriada a Talaverano, en la quinta ubicación, el dos, Bailando Boy con Gustavo Calvente. Cierra la marcha, ahora el tres, Pure Bless con Mario Leyes, ingresan a la recta opuesta, la pupila de Mauro García, con varios cuerpos, deben sacar sobre el dos, Bailando Boy, que pasa a la segunda ubicación, más abierta el dos, el seis, Rubia Satina, al pescuezo queda la número cuatro, es oportuna, está precedada por medio cuerpo, a la número uno, Pure Win, más atrás queda el tres, Pure Bless, abierta el cuatro, es oportuna, enfrenta la demarcación de los miles y el metros, no hay variante, es la número siete, Miss Catañón al frente, con cuatro largos de ventaja sobre el dos, Bailando Boy, abierta, se viene arrimando el seis, Rubia Satina, dos cuerpos, lo hace la número cuatro, es oportuna, por dentro vuelve a la carga el uno, pobre Win, más abierta lo hace el tres, Pure Bless, también el cinco, sí, Santa Ana, enfrenta la demarcación de los setecientos metros, casi mitad de codo, y Miss Catañón con el número siete en el mandil, con dos cuerpos de ventaja sobre el dos, Bailando Boy, que sale a buscar a la puntera, a dos cuerpos y medio, que ya siente rigor del látigo, lo hace la número seis, Rubia Satina, se viene arrimando por dentro el tres, Pure Bless, con Mario Leyes, más abierta lo hace la número cinco, sí, Santa Ana, con Raúl Bisagra, pisa la recta final, la del firmamento, la número siete, Miss Catañón le vuelve a tirar cuatro cuerpos de ventaja al dos, Bailando Boy, por dentro se arrima el tres, Pure Bless, con Mario Leyes, descuentan ahora los últimos doscientos veinte metros para el disco, la pupila de Mauro García, defendiendo la seda de la caballeriza, y Aras, firmamento, conducida por Edwin Talaverano, Mario, cuerpos de ventaja sobre el tres, Pure Bless, más atrás lo hace el cinco, G. Santana, y cruzaron el disco. Dividendos de quinta carrera, ganador por la número siete, dos pesos con noventa y cinco, a segundo, dos con ochenta y cinco, de la número tres, a segundo, cinco pesos. Apuesta exacta, siete, tres, veintiocho pesos con ochenta. Imperfecta, tres, siete, siete, tres, nueve pesos con treinta. Trifecta, siete, tres, cinco, sesenta y nueve pesos. La doble, ocho, siete, cuarenta y cuatro pesos con veinte. La doble, ocho, siete, tres, nueve pesos con veinte. Demasiado tarde para ir hacia atrás, no volveré a tener otra oportunidad. Seré su...